¿Qué es el Superlópez? Bueno, Superlópez, yo he crecido con él, lo amo, lo quiero, es un compañero de toda la vida y yo creo que era tan especial porque había una mezcla de género fantástico con aventuras galácticas, con robots, todo mezclado con mucha comedia y además, a diferencia de los otros cómics que leía de Spiderman, pasaba donde yo vivía, que es en Barcelona o sea, veía la Rambla, veía Sagrada Familia y esto, hacía que me sentiese muy identificado o al menos reconocía los lugares y lo hacía mucho más cercano así que para mí ha sido como un honor, una suerte y a la vez una responsabilidad llevar ese cómic tan mítico a la gran pantalla ¿Eh? ¿Por qué? Pues no lo había pensado No, bueno, la verdad es que su nombre apareció enseguida incluso en cuanto pensamos a quién podía ser por edad y por tal el nombre de Dani apareció al principio del proyecto y nunca hubo un plan B, quiero decir y además es que lo veíamos clarísimo tanto los guionistas como yo, como Telecinco que Dani sería el super López Perfecto y no solo lo pensamos yo, sino el autor original del cómic Han también pensó que era idóneo, luego hubo que convencerlo porque venía de un marrón gordo pero bueno, aquí está Sí, 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 aquí estoy Está hecha Ya está, al final la hemos hecho Pues uno se siente como muy afortunado y muy privilegiado Ya el mero hecho de poder trabajar en esta profesión es un lujo y el poder hacer películas es un lujo extra pero encima tener la suerte y la fortuna de que se fijen en ti para hacer un personaje tan icónico tan de nuestra infancia, tan... Bueno, es que es el único superhéroe que existe en el imaginario español incluso en América tienen para elegir, pero justo aquí es como un lince ibérico tenemos este, entonces para mí es como hacer un check gigante que ni siquiera tenía en mi libreta entonces es como, pues, sobre todo es mucha ilusión o sea, al final la ilusión lo ha envuelto todo, todo lo que al principio había de dudas, de posibles miedos de qué necesidad tengo yo pues al final la ilusión lo fue embargando todo, todo, todo y luego, claro, obviamente cuando una empresa así está capetaneada por Javi que solo me llegaban maravillas de él, pues imagínate, pues dices tú que si no lo hago me voy a arrepentir toda mi vida Me encanta que digas esto cuando te están rodando, ¿sabes? que esto me gusta, me gusta que quede esto grabado Que quede grabado, sí, sí Bueno, ha habido como... yo las dividiría como en dos, ¿no? Están las escenas de vuelos donde obviamente hay una parte de efecto especial de croma de aparatología que el director junto a los de Inestremis y el ranchito eran como... al final eran muchos departamentos los que había que encajar Bueno, que se está dos semanas colgado de un cable... Esa es otra, sí Es Dani, ¿eh? para lograr eso O sea, tú lo puedes planear mucho técnicamente pero hay una persona ahí aguantando... Hay ciertas cosas que digitalmente no se podían hacer, pero bueno Y esa parte físicamente ha sido bastante más exigente y aparte fueron las dos últimas semanas de peli que ya llevamos todos un cansancio, entonces... Y luego había escenas de acción, de lucha y demás que bueno, pues eso conlleva también sus horitas de ensayo y de llevarte muy bien y saberte entender con los especialistas que son los que saben hacer estas cosas que en este caso son Inestremis, ¿no? O sea, al final, el equipo de dobles y especialistas y el equipo digital en esta peli ha tenido tantísimo peso como el de vestuario, dirección, reparto... Entonces, siempre mola destacar porque ellos han tenido un papel súper importante Sí, tan importante como el guillor, quiero decir, porque la película lo que tiene de especial es que te mezcla estas secuencias de acción, de vuelos a un nivel máximo porque son los que hacen los dragones de Juego de Tronos o la DRAD del Imposible con, de repente, a mitad de la secuenciación había una secuencia costumbrista o de chiste o de comedia y se entrelazaban constantemente, ¿no? Eso ha sido lo más difícil de la película, pasar de un tono a otro y que todo sea como uniforme, ¿no? Y de repente, vale, volaba, pero no como en las pelis, o sea, volaba pero le entraba un pájaro que le robó y acababa pegándose un porrazo, ¿no? Eso ha sido el gran reto de la película Sí, al final, si haces una vista de pájaro de la peli, es como un engranaje enorme donde cada pieza tiene una importancia vital Entonces, eso sí que me ha pesado mucho la responsabilidad de decir al final es la cara visible de un proyecto enorme donde hay cientos de personas atrás que cada uno hace todo lo posible porque salga bien, entonces, como... Es un honor, pero sí, es una responsabilidad agüita, ¿eh? Bueno, con los guionistas nos planteamos Super López es un cómic que ya existía pero no quisimos adaptar ningún cómic en concreto que existiese ya para evitarnos las comparaciones y porque queríamos hacer una historia original Entonces nos dimos cuenta que Han, el autor, nunca había contado el origen de Super López Vemos de dónde llega en una viñeta pero en la siguiente viñeta ya es novio de Luis Alanas trabaja en una oficina ¿Qué pasó entre medio, no? ¿De dónde sale ese traje que le queda tan mal? ¿Cómo aprendió a volar? ¿De dónde viene lo de los cuernos? ¿Cuándo se da cuenta él que es de otro planeta? Eso es, cuando le cuentan que se ha adaptado no ha adaptado solamente, sino que es de otro planeta nos imaginamos estas secuencias Eso es un choque emocional, eh y nos divertía mucho imaginándola Entonces hemos metido la película ahí, ¿no? entre esas dos viñetas y nos gustan, a mí las pelis de Super López que más me gustan también son las de orígenes cuando te cuentan el descubrimiento de poderes cómo lidias con eso y tal y así surgió de manera natural No, a lo mejor un superhéroe o superhéroe no necesita Yo creo que sí necesita varias cosas en España No sé si a Super López en concreto No sé si Super López sería la solución a los problemas de este país No, ya digo yo que no Bueno, pero tampoco hace mal, quiero decir No puede ayudar a ciertas cosas Tampoco hace mal Por la solución, no, no Lo que sí que está lleno es de héroes De héroes sin capa Que al final son los que no tienen Que no teniendo superpoderes Hacen de España una sociedad muchísimo mejor Y a estos es a los que hay que destacar Y a estos son a los que hay que encumbrar Y no tanto Hay demasiado villano para tampoco héroes En este país Hola, gente de MUBI Un saludo de parte de Dani y mío Actor y director de la película Super López Y nada, os animamos a que vayáis en bandada A tropel Cuantos más mejor Cuantos más mejor Más os reiréis Efectivamente, cuanto más Más os reiréis Super López Y dejaros bigote, ¿vale? A todos Porque así lo vivís con más intensidad Bueno, en mi caso Luis Alanas Ah, no, ese es el tuyo ¿Cómo estoy? Bueno, Jaime Es un personaje que yo Ya adoraba de niño Cuando leía el cómic Me parecía muy divertido Y sobre todo Lo que he disfrutado haciéndolo es que Que es el Es como la antítesis mía, ¿no? Un tío tan toca pelotas Cretino Que le encanta mirarse al espejo Y decir Yo soy mejor que tú Y todas estas características Que odiamos yo creo De muchas personas que nos han rodeado Pues hacerlo es muy divertido Sobre todo porque luego Se le daba vuelta la tortilla Y dice Oye, pues me tengo que quitar el sombrero Ante Juan Y además pelirrojo He tenido el privilegio De ser pelirrojo Por unas semanas Por once semanas Bueno, más Porque me duró más Y oye, eso que me ha ganado también Ya sé Lo que se siente Al ser pelirrojo Y al tener pelo rizado Que siempre lo he tenido Lo tengo muy fino Siempre lo he tenido muy liso Y yo quería tenerlo rizado Del niño Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad Digo, que me gustaría Que se me hicieran ondas y tal Ha sido un no parar de cumplir sueños Claro Lo que pasa es que luego ya dije Bueno, ya voy a volver a mi pelo Pero sí, sí Me pasé muy bien Y interpreta a Luis Alanas Que tiene un carácter del infierno Y es bastante insoportable Es altiva Es escéptica Soy yo misma Yo, sin embargo Me he sentido muy identificada Con el personaje De acción Nosotros no hemos tenido tantas Nos ha tocado como de refilón Digamos Sí Se la ha comido mucho más Hombre, para mí tener que correr Ya es una escena de acción Desde eso sí Hemos volado un poco Sí Pero el que ha tenido Más acción es Dani Bueno, yo tuve que Conducir una pick-up De los años 70 Que se me clavaban los hierros De aquel coche por todas partes Abrirlo Además, no tenía ventanilla Antes tenía que abrirlo Sacando la mano por fuera Eso ya simplemente Me produjo unos moratones Tremendos Se puede considerar Que he hecho algo de acción Sí, claro Para mí respirar es acción Ya, con eso Sí Bueno, quizá Yo creo que todo Todo el tercer acto de la película Cuando ya entra El gran robot Manipulado por la villana Agatha Donde entra más En funcionamiento Lo que es la imaginación De pues el robot Está haciendo estos movimientos Está ahí Hay que situarlo Tienes que huir de él Ahora mismo voy a hacer este movimiento Todo eso tenía que ser Pura imaginación Entonces Era quizá No más difícil Porque no es habitual Trabajar así En producciones en España No es habitual Tanto efecto Tan complejo Entonces Quizá era lo Estamos muy a gusto Cuando teníamos escenas Divertidas entre nosotros Pero luego llegaba ese momento Y era más dificultoso Es verdad que en tu cabeza Decías Va a quedar muy guay Y es verdad que va a ser Muy chulo luego verlo Pero era igual Pegar esa mecánica Era muy difícil Era muy difícil A ver No repitamos Voy a pensar Otros Pues fíjate Si hemos tenido para Es que además Esta pregunta La tenemos que haber pensado Ya desde ayer Ya Nos lo va a decir todo el mundo Y luego llegamos así Ves pues tener ese superpoder De preguntas que intuyes que te acaban de hacer Responder rápido Sí A mí es que siempre me ha apetecido volar Yo sueño mucho Yo les hago Es verdad Pero yo es que lo sueño mucho Yo creo que sueño por encima de las medias que vuelo Alguien dirá ¿Cuántas veces sueñas tú? Yo lo sueño todos los días Digo yo más Yo siete días a la semana Yo ocho Sí 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 Lo sueño mucho Entonces Igual de tanto sueñarlo Se cumple Y vuelve algún día Quién sabe Mira el momento ya se te ha cumplido ¿Qué has hecho Jaime? Sí Has sido pelirrojo Y te han hecho la permanente Pues de volar estoy a día Nada Estoy a nada De volar Y por el día que llevó antes Ni en buena Pues sería tan guay Empezar a hacer así ahora Os quedaríais todos flipados ¿Eh? Qué pena Os callaba la boca Pero rápidamente Por tantas razones Porque es una película Tremendamente divertida Es una película Que tiene ingredientes Para gustarle a todo el mundo Dicho muy positivamente Esta frase Tiene comedia, acción Fantasía A los que han leído el cómic Tiene el espíritu del cómic Y te cuentan una historia nueva Que no han leído En los números del cómic A los que no han leído Ven una parodia del superhéroe A la española Que dice tanto Y pueden conocerlo Sin necesidad de haberlo leído Tiene muchos ingredientes Sí, sí Sí, es una peli que no nos podemos perder nadie Ya está Hay que verla Claro Hay que verla Porque es una maravilla Hola amigos de Movies Hola Somos Alex Atra Jiménez Y... Julián López Y estamos presentando la película de Super López Y os animamos a que no os lo perdáis Porque vamos a estar en los tines A partir del 23 de noviembre Es una movie muy guay ¿Eh? Movies Adiós 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 Adiós